A ver, vamos a la nota de esto que genera una polémica. El gobierno de la Ciudad de México es el gobierno encargado de la decoración del Zócalo Capitalino con motivos de los festejos patrios. Ayer comenzaron a ponerse las primeras decoraciones. Y inmediatamente llamó la atención porque el gobierno de la Ciudad de México puso, no el gobierno de la República, el gobierno de la Ciudad de México, que es la que administra el Zócalo Capitalino, puso esta águila, que es la águila republicana. ¿Sí estamos? Es la águila republicana. Por supuesto, hubo polémica inmediatamente en redes sociales porque dijeron ¿por qué pusieron el logo de Morena? Respondió el gobierno de la Ciudad de México y dijo, a ver, no, no es el logo de Morena. Esta águila está contemplada y registrada que en algún momento el gobierno de México lo adoptó como escudo nacional. Evidentemente no es el escudo nacional vigente. Morena lo usa efectivamente en su imagen. Efectivamente. Pero dice el gobierno de la Ciudad de México, consultado el Instituto Nacional Electoral sobre si este es el logotipo de Morena, el INE contestó que no. Porque lo que tiene registrado Morena como su logotipo es la palabra Morena, con las letras guindas y no el águila. Eso no está registrado ante el INE. Y por eso, dice el gobierno de la Ciudad de México, es válido poner esa águila. Que es un águila republicana y que estaría tratando de recuperar todo el bagaje histórico que ha sido los distintos símbolos patrios de nuestro país. El escudo nacional que adoptó el Congreso de México entre 1867 y 1887 es conocida como el águila republicana. El águila republicana. Por supuesto que a mucha gente, a mucha gente esto le ofendió. No les gustó y dijeron que esto no era correcto. Para otros fue absolutamente normal porque era un águila y punto. Esas son las cosas que alcancé a leer. Es un águila, no dicen cuál es el problema. Bueno, entonces unos incluso, algunos han argumentado con la ley que no se puede modificar el escudo nacional. Y otros han dicho que, como la argumentación del gobierno de la Ciudad de México, que es completamente legal. Porque forma parte de lo que han sido en otro momento los símbolos patrios. Así que hasta el águila en México resultó en un conflicto polémico ayer. Por lo pronto está en un tema polémico. Pero, pues miren, preparémonos. O sea, así va a ser lo que resta del año y hasta las próximas elecciones. Por todo y con todo, de un lado y de otro habrá jaloneos y señalamientos. Entonces, bueno, espero haber respondido sobre el tema. Nosotros pues damos cuenta de las dos partes, ¿no? La molestia de los internautas, porque fue esto a través de redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!